Célula en la casa Las células en los hogares permite que los participantes se conozcan y se conecten en un nivel más profundo. Una célula en la casa es una forma de evangelizar y construir comunidad. Cuando los cristianos se reúnen en los hogares, pueden compartir su fe con los demás, de una manera más natural y espontánea. También pueden construir relaciones fuertes y duraderas. Estos pueden ayudar a los creyentes a crecer en su fe. Un versículo bíblico que sustenta la importancia de tener una célula en la casa está en Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, donde Jesús dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Este versículo instruye a los discípulos de Jesús a predicar el Evangelio a todo el mundo. Las células en los hogares pueden ser una forma eficaz de hacer esto, ya que permiten a los cristianos compartir su fe con las personas que conocen y con las que se relacionan. Otra ilustración bíblica de la importancia de tener una célula en la casa es la iglesia primitiva. En Hechos versículo 2 capítulos 42 y 47, se describe a la iglesia primitiva, que se reunía en los hogares para orar, y estudiar la Biblia. Este versículo ilustra cómo las células en los hogares pueden ser una forma eficaz de construir comunidad y de compartir la fe cristiana. La iglesia primitiva era un grupo de creyentes que se reunían regularmente para fortalecerse mutuamente en la fe. Tener una célula en la casa es una forma importante de compartir la palabra de Dios con los demás. Las células en los hogares pueden ser una forma eficaz de evangelizar y construir comunidad, y están respaldadas por la Biblia. Aquí hay algunos detalles específicos de cómo una célula en la casa puede ser importante, puede ayudar a las personas a crecer en su fe. Cuando las personas se reúnen con otros creyentes para estudiar, la Biblia y orar, pueden aprender más sobre Dios y su palabra. Esto puede ayudarlas a crecer en su fe y a vivir una vida cristiana más plena. Puede proporcionar un sentido de comunidad. Las células en los hogares pueden ser una fuente de apoyo y amistad para los creyentes. Cuando las personas se reúnen con otros y comparten su fe, pueden sentirse aceptadas y apoyadas. Puede ayudar a los creyentes a servir a otros. Las células en los hogares pueden ser una fuente de motivación para los creyentes a servir a otros. Cuando las personas se reúnen para orar y estudiar la Biblia, pueden verse inspiradas a servir a las personas que necesitan ayuda. Bendito sea el nombre de Dios.